¿Qué es lo que imponga la vida? Y yo creo que con el punk rock pues se logró algo por lo menos y se logró decirlo en la cara, mira esto es una mierda, no funciona y no funciona y lo que es una mierda va a ser una mierda siempre. Pero cuando vine como tal a Deyema a meterme así a tocar como tal que empezamos a hacer shows y eso por ahí fue con golpe justo para el 90. Lucha a laась Lucha a laas Lucha a la luz 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 Quedas te cantatas Lucha a la luz Lucha a la luz Enqu journía Con fe Lucha a la luz Centatas Con fe Llucha a la luz Entonces el jangueo era en el viejo San Juan, en la plaza de almas, muchísima gente, pelos de colores, estos y aquello, muchos que sabían lo que estaban haciendo y por qué. Otro montón porque, pues por moda Como a principios de los 90 A mi entender en ese tiempo La gente por acá era más rebeldilla Había más ponquitos, así como que Ahí fue la primera vez que empecé a ver El movimiento CPPR CPPR es O significa Cabeza de piel De Puerto Rico Si hay una identificación con los CPPR Y no todos los skins eran CPPR Y hay un montón de skins que no se identifican Con eso que construimos nosotros que era CPPR Y bien por eso también, tú sabes Los nacionales estaban bien metidos ahí Y había como que una Una especie de De preocupación por Por la cuestión de la Colonia, de que Puerto Rico Es una colonia Que se rompe la barrera entre el artista 10.000 pies de alto Y el público El público participa No hay guía de rockstar Puerto Rico, pues se da el caso Como expliqué ahorita De lo de la colonia Y la frustración de muchos jóvenes Pues mira, tal vez por experimentar Por lo que sea Se empieza como siempre Drogas suaves Entró la heroína Para el 91 por ahí 91, 92 Que yo me acuerde Lo perdí todo Ahora vivo en la calle En este lugar he dormido En un par de ocasiones Pido en una luz ahora Y no dejo de ser un punk rocker por eso No sé, siempre La violencia ha sido parte de la escena Yo creo que eso es inevitable Por la misma concepción Que se tiene El imaginario Ya hablando Más sociológicamente Que se tiene sobre Sobre la identidad Y todo eso Y eso estar repartiendo leña Cogiendo leña Y eso Que todos fuimos partícipes de eso Y abonamos un poquito A eso Y aparte pues Siempre he visto que la violencia Tampoco es una cosa Que se va a erradicar así Mira, grabé esto Diana, si te veo Te mato, puñeta Eres una puerca Y eres una puta Que mamabichos son Los rocks Los rocks Generalmente me han sido tocando Pero yo siempre me voy a ver aquí Váyanse pa' el carajo Los rocks Mierda Los chamaquitos se han animado un montón Y eso mueve mucho show Mueve mucha música Lo que cambian son las caras, hermano Entonces ahí yo te digo Que eso es básicamente Las caras son los que cambian Lo mismo, tú sabes La misma gente Menos pelea que antes Antes había más King y Pon junto Pero había más pelea Siempre que me preguntan Algún fanzino o algo De otro país Que cómo va la escena O sea, por ejemplo Si tú haces un benefit Todo el mundo apoya O sea, ya cuando Puerto Rico es tan pequeño Que llega un punto En que En que ya tú no puedes hacer más nada Que tocar y vender CD O sea, tienes que moverte A otro sitio Hacer contactos Para que tu música Empiece a escuchar en otros lados Tocar en otros lados Y eso Y seguir Tú sabes Que el trabajo No acaba solamente aquí Es lo que yo quiero Que la gente entienda Hemos cogido todas Esas influencias Hemos mezclado Y yo creo Que se está cociendo Un punk rock Que se puede llamar boricua Mucha gente Amigos míos Nuestroamericanos Me han dicho Que muchas bandas De aquí Son diferentes Más latinoamericanos Más de aquí Más nosotros Aquí en Puerto Rico Cuando llega Cambia todo, hermano Tú sabes Tú puedes oír Tener influencia De cuántas bandas haya Tú sabes Y cualquier género que sea Ya sea rap Ya sea lo que sea Pero aquí llega algo Y algo siempre le va a cambiar No, 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 no No, no, no No, 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 no ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!